El llamándote está entre la oscuridad Pues él sabe tu lugar, él te ayudará a volver Con su luz te guiará a tu celestial hogar Dale tu voluntad y así milagros tú verás Cuando tu esperanza y tu luz no brillan más A pesar de tropezar, él sabe dónde estás Si las olas rompen y te agobia tu pesar Él te está esperando allí y su mano tenderá Él te va a levantar Junto a ti él estará Con su luz te alumbrará Dale tu voluntad y así milagros tú verás Cuando tu esperanza y tu luz no brillan más A pesar de tropezar, él sabe dónde estás Si las olas rompen y te agobia tu pesar Él te está esperando allí y su mano tenderá Si no te acercas tu mano, él no tocará Acércate Cuando tu esperanza y tu luz no brillan más A pesar de tropezar, él sabe dónde estás Si las olas rompen y te agobia tu pesar Él te está esperando allí Él te está esperando allí y su mano tenderá Él te está esperando allí y su mano tenderá